A ver, venga, venga, a ver Mano apuñalao Mano apuñalao, mano apuñalao Eh, eh, caballero, caballero Caballero, quieto No Me cago esto Puta madre Carlos Ayuda Pero por qué me apuñalas Soy yo, soy Toni Tú no te habías Soy yo ¿Qué haces aquí? Coyo, pues tené una sorpresa para ti, gilipollas Tú no estabas desaparecido Más o menos, pero llevamos al hospital y te explico Pero qué cojones Te dejo el coche ¿Quién se cargó a todo el mundo? Es un tío que está afuera Se fue por la puerta de atrás Madre mía Y nos fuimos en una Te llamo a la luna Y tu huella no está rápido No te...